Llegaron las chilenas oaxaqueñas hasta la suzuca guerrero Pero con quien? Fiesta Latina Vamos, 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 vamos Llévala, 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 llévala Jesús Vamos a bailar, vamos a bailar Y así goza la gente bonita de la suzuca guerrero Y en especial a la familia Claudio Goza Suave, suave, suave Llévela, 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 llévela Para mi amigo Chava Y su página Tradiciones mexicanas Con fiesta latina ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Vamos, vamos! A Doña Mero Claudio Solín ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¡Vamos, vamos! ¡Qué baile, qué baile! Nos vamos bailando, nos vamos bailando ¡Un pasinito! ¡Dice! Llévela, llévela, llévela ¡Compita Manuel Pérez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A mi compañero Pérez Józ! A mi compadre Pablo Fernández El avión americana El avión americana Y nos vamos hasta Pinotepa Nacional ¡Vámonos! ¡Báilele, báilele! 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 ¡Báilele, báilele!